La producción agrícola en laderas ha sido una práctica utilizada tradicionalmente en muchos lugares de Honduras. La comunidad de El Corpus, en el departamento de Choluteca, forma parte del Corredor Seco, una de las zonas donde se registran mayores temperaturas en el país. En esta zona, las prácticas tradicionales siguen siendo bastante comunes, lo que produce altos niveles de degradación y una producción poco diversificada, atentando a sus ingresos económicos y aumentando la inseguridad alimentaria de la zona. Aquí se dio un problema. Antes la contaminación era bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. Ellos no tenían conciencia de cómo acerrar un guanacaste sobre un río. Eso mataba a todos los animalitos, los camaroncitos que había, pececitos que había en los ríos. De acuerdo al informe sobre evaluación de seguridad alimentaria por el Programa Mundial de Alimentos, la región sur, especialmente los municipios del norte de Choluteca y Valle, son de las zonas con mayor inseguridad alimentaria. Además, Choluteca se coloca en la lista de departamentos donde se reflejó la concentración de productores con pérdidas mayores al 80%. Después del 2000, después del 2000, esta zona quedó realmente devastada desde el mix, ¿verdad? Desde el mix esto quedó las calles incomunicadas, las quebradas, bueno, los ríos, el río buscó su cauce, pues. Antes, cuando iban las juntas de agua a las fuentes de agua a limpiar, lo hacían con gramoxones, ahora todo lo hacen a mano. Es una conciencia que les ha hecho la empresa, a los grupos, para que puedan mejorar, puedan mantener esa relación. En este sentido, la población se ha visto en la necesidad de buscar alternativas o medidas de adaptación a estas condiciones. Dichas medidas deben asegurar alimento e ingreso económico a las familias. Los graves periodos de sequías de la zona en temporada de verano y la baja producción agrícola debido a malas prácticas afectan los ecosistemas y los recursos naturales de la zona, afectando la economía de los pobladores y, por ende, la salud y seguridad alimentaria de las comunidades, agudizando la crisis en la región. La agroforestería nace de las necesidades que tienen los productores de vender, comercializar y sacar toda la fruta que se produce en esta zona. Estamos en una zona netamente frutícola y, entonces, vino el programa Emprende Sur a apoyarnos para poder darle capacitación a estos productores y mejorar la calidad de fruta y buscarles un mercado. La conservación de ecosistemas a través de la agroforestería con especies de frutales es una práctica que propicia el desarrollo de actividades de reforestación en espacios deforestados y degradados, aportando a la captura de carbono y, adicionalmente, a la recuperación de los ecosistemas y sus fuentes de agua. Adicionalmente, mediante esta medida, es posible fortalecer a pequeños productores frutales, en este caso, 10 asociaciones de pequeños productores de fruta, entre ellos la empresa de servicios múltiples Guanaguare. Ellos se han visto beneficiados y estamos implementando esta práctica. Lo mejor de tener estas áreas de agroforestales es producir la fruta y alimentarse, comerse de una fruta sana, libre de insecticidas, libre de contaminantes, donde usted siente el sabor del paladar de cada una de las frutas. Y lo otro importante es que genera dinero. Además de comer, necesitamos dinero para hacer otras actividades. Puede ser vestir, educación y las plantas lo producen. Y no es tan riesgoso como otros negocios. Porque si usted pierde algo, es poco, porque la planta lo vuelve a cosechar el siguiente año. Entonces, es algo bueno. La zona del agua fría, además de producir frutales, también produce café. Este año vamos subiendo la producción. Hay 30 productores que este año produjeron 500 quintales entre todos. Es una ganancia para la zona del agua fría, porque entró un capital de 3 millones solo en producción de café para toda esta zona. Entonces, es un beneficio. Cuidando el ambiente, cuidando el café, produce dinero. Bueno, la producción de café se da porque tiene sombras de frutales, además también tiene sombras de bosques latifoliados, que son beneficios del ambiente, beneficios del ecosistema. Entonces, eso ayuda y preserva el terreno que no se degrade por la erosión, ya que cada quien hace su trabajo de conservación del suelo para poder manejar bien su plantillo de café. Con la reforestación, se propicia la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Con el aumento de la cobertura forestal, se garantiza el aprovisionamiento de los bienes y servicios ecosistémicos, como lo es el recurso hídrico. Mi vida y la de la comunidad, y de todos los productores, ha cambiado en un 100% económicamente. Económicamente ya tenemos, ya no perdemos los frutales, ya tenemos bien reforestadas las comunidades, tenemos bien reforestadas las fuentes de agua, el río, las fuentes de agua para las comunidades. Tenemos viveros para seguir reforestando. Aquí cultivamos nance, mamón, mango, anona, aguacate, mínimos, también se dan algunos limones. Tenemos tres variedades de limón. Las familias del corpus han logrado generar mayores ingresos económicos, han emprendido nuevas empresas locales y se ha generado nuevos empleos. Esto hace que se mejore su calidad de vida. Estos sistemas agroforestales con especies de frutales y maderables son una alternativa que complementa a los cultivos de subsistencia, brindando seguridad alimentaria e hídrica, fomentando una economía sostenible. En la calidad de agua que estamos tomando, todas las comunidades que están recibiendo ese beneficio del Cerro Guanacabre es agua pura, porque no recibe ningún tratamiento, es agua limpia. Todos son nacientes que cada una de las comunidades ha tomado y ha hecho convenios con los dueños de las propiedades que les den los ojos de agua para beneficio de las comunidades. Entonces es una agua muy limpia, muy pura, sana, porque son áreas silvestres protegidas, donde no entran las personas, son los animalitos que viven allí, que son los que ayudan a conservar ese bosque, que es un bosque latifoliado. Una de las ventajas de los sistemas agroforestales es que simulan interacciones similares a las de un bosque natural, lo que mejora las condiciones para la sostenibilidad del sistema productivo y su adaptación al cambio climático, a través de las prácticas de manejo de la conservación del suelo, la inserción de especies vegetales y perennes, con lo que se garantiza la provisión de alimentos a las familias durante todo el año, mejorando así su dieta alimentaria. Bueno, al momento en que nosotros iniciamos a cultivar las fincas agroforestales, han habido más ingresos a las familias, porque al momento de comercializar toda esta cantidad de fruta, eso genera trabajo para las familias y comercialización para la gente que va a vender a las ciudades, ese ingreso nuevo para la familia. Las familias siempre sacan una utilidad para vivir y poder seguir trabajando las parcelas y las fincas y no dejarlas abandonadas. Entonces, al no dejarlas abandonadas, se sigue el mantenimiento de las plantas y donde hay que producir siempre la cantidad necesaria de fertilizantes orgánicos para poder ayudar a la calidad de la fruta que tiene uno que entrar al mercado, vender al mercado, y con eso darle empleo a las familiares y a la familia también, para poder vivir y comprar lo necesario para una vida mejor. Es posible recuperar zonas degradadas, mejorar la filtración de agua subterránea, que facilita la capacidad de adaptación de los ecosistemas a través del establecimiento de árboles frutales. Buenas prácticas como esta impulsan el desarrollo rural sostenible, contribuyendo a reducir la inseguridad alimentaria y nutricional de las comunidades. Los medios de vida pueden mejorarse, pues además de uso y venta de los productos frutales, es posible crear oportunidades de emprendimientos que promuevan el aprovechamiento con una visión de sostenibilidad y a su vez permitan la recuperación de áreas degradadas, como por ejemplo, el desarrollo de la apicultura. Son muchos los beneficios de implementar prácticas como estas, y se vuelven una opción replicable para otras comunidades donde el aprovisionamiento del recurso hídrico es crítico. Todavía queda mucho por hacer, como mejorar el acceso a estas zonas, pero esta buena práctica marca el inicio de un futuro próspero y sostenible para esta comunidad, y se vuelve un ejemplo claro para otras comunidades a nivel mundial. Música 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 Música